Muchas gracias compañeros, el secretario en los despachos de educación, el ministro Arnaldo Hueso, a partir de mañana ya se suspenden las clases en todo el territorio nacional, básica, prebásica y media, ministro. Sí, correcto, y por un periodo de 14 días. Todo el sistema público y privado, aclaro, público y privado, por 14 días que es el periodo de incubación del virus y que nos permitirá a nosotros hacer todos los análisis del caso con el acompañamiento de la OPS, OMS, la Secretaría de Salud, con quienes hemos venido coordinando absolutamente todo. ¿Qué buscamos con esto? Prevenir, evitar que el virus se propague. Lo que sucede es que hay una contraparte importante y es la labor de los padres, de los mismos educandos. Suspendemos la clase, pero lo que esperamos es que en casa se mantengan los niños y jóvenes, que no salgan, porque si salen a lugares públicos donde hay mucha gente, nada estamos haciendo. Entonces yo hago un llamado y exhorto a los padres de familia que nos apoyen manteniendo a sus hijos en casa. ¿Qué mecanismo se va a utilizar, ministro, entonces, para cumplir con los 200 días de clases como es cada año? ¿De qué manera se va a remunerar estos 14 días? Ante una situación de excepción como esta, donde lo que es primordial es preservar la vida humana, tenemos que tomar este tipo de determinación. Más, durante esta semana estaremos buscando los mecanismos que nos permitan recuperar los días perdidos. Lo que sucede es que tenemos una alternativa de poder trabajar, a pesar de que los chicos están en casa, un sistema de tareas y que los docentes puedan acompañar a los chicos. No quiere decir que los docentes van a estar en las escuelas, probablemente un par de días sí, para hacer los ajustes del trabajo que vamos a hacer con ellos. Solo para dejarlo claro, recuerde que a veces no todos los niños tienen acceso al internet. ¿Cómo va a ser este mecanismo de hacer entregas de tareas y todo esto? Usted lo mencionó. No se ocupe el internet, es simplemente un trabajo en casa. El problema es que como la noticia fue ahora, no tuvimos mucho tiempo de preparación, pero por eso vamos a trabajar con los docentes probablemente mañana y el lunes para estructurar bien el mecanismo para que los chicos puedan tener la información y puedan trabajar desde casa. No se necesita internet. Los que tengan internet veremos qué alternativa hay, tenemos otras alternativas, pero es más un trabajo en casa. Muchas gracias. El ministro Arnaldo Hueso. Compañeros, junto a Manuel Rojas, regresamos a los estudios. Muchas gracias Alejandra y seguimos con más informe de PC.